Felicitaciones Mariano, ha llegado la victoria en el TN. Llegó, a última hora pero llegó. Quería ver la bandera a cuadros nada más porque este año no la había visto, solo una vez, y llegó de la mejor manera. Pero un fin de semana, me quedo con todo el fin de semana, lo dije antes de correr la final. Ya con lo que habíamos hecho era muy positivo. Después de la carrera puede pasar algo que pasa, de hecho en la vuelta previa quedo en tres cilindros, viniendo para la grilla antes de la vuelta previa. Y ahí me asusté mucho, pasé un momento muy feo, que cuando se agacha Leo le dije, tuve la suerte de ganador, porque se rompió dos curvas antes de engrillar y lo pudieron arreglar por ningún cable. Qué virtuoso, cuánto empeño, cuánto trabajo de llegar a lo máximo a nivel mundial, a jugar justamente un mundial en Europa y demás, a venir al automovilismo de grande y ya ganar. Sí, más que virtuoso, somos muy porfiados. No nos damos por vencidos y seguimos, seguimos, damos todo. Te puede salir mal, pero la conciencia siempre tranquila de que todo lo que tenías que hacer lo hiciste. Claro, pero hay algo que llevan adelante que es el deporte y que se destacan en cuanto deporte practican. Sí, pero es eso, es lo que te digo, es lo que nos contagió mi viejo, que hay que darlo todo. Después hay mejores y si perdés que no sea por no haber dejado todo y por no haber hecho lo que tenías que hacer. De la carrera de hoy, ¿qué te llevas además de la victoria? ¿Cómo la definís? El susto, lo más grande fue el susto en los 5 minutos de box abierto cuando venía para engrillar, se puso en 3 cilindros. Por suerte era un cable, los relojes venían todos bien, por eso pensé que podía ser un cable y era un cable de bobina, gracias a Dios. Ahí me di cuenta que era mi día, era mi fin de semana porque todo había salido bien. Disfrutalo, Mariano, gracias. Dale, muchas gracias y obviamente un agradecimiento muy grande al DTA, a Mario Riva y a todos los chicos que trabajan en el DTA que son una fiera.